Hola Nación, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saludas o amigos Casey. Hoy vendrán con nosotros de visitas a tres tianguis, en donde nos encontramos unas cuantas cosas, la verdad, muy interesantes. Y una de ellas es la primera vez que la vemos en persona. Así que bueno, siéntense un rato porque ya comenzamos. Y pues, ¿qué creen Nación? Justo nos acaba de llegar este paquete que la verdad ya teníamos un ratillo esperándolos, así que queremos abrirlo con ustedes para que vean qué es lo que es. Y a ver, pues por aquí ya tiene una abertura. La verdad que no tuvieron tanto cuidado. Espero que sea la Play 6 que pedí. No, es la Play 8 Slim. Su madre. Y es que está curioso, ¿no? O sea, sí está interesante porque ve cómo viene la caja. Si ya sea triangular, güey. Es triangular. A ver, así que ahí va. Hi-Res. Anda, cara de madre. Es el nuevo Play 8, güey. Y bueno, para que se den una idea, pues este es el POVA 5 Pro 5G. ¿No lo conseguimos para jugar el Free Fire? No, es que es un móvil. Luego lo se nota, ¿no? Sí. Es un móvil gamer. ¿Este qué dirías que es? ¿Logo lo ubicas? La verdad no, güey. Pero tiene pinta, pues, de juego así como Final Fantasy o algo así. Que aquí te dicen que trae Hi-Res audio por doble, güey. O sea, es por Wi-Fi y por medio de audífonos. Sí, sí. Entonces ha de tener salida jack, ¿verdad? Lo chido de esto, pues, es que tiene 256 de almacenamiento, 8 GB de RAM que se pueden expandir a 8, ¿verdad? Y bueno, pues, trae, pues, su cargador de 68 watts. O sea, sí debería de cargar en chinga y la verdad es algo que siempre viene bien cuando estás jugando porque te drenas la batería, pero rápido. Mira, y ahorita que estás hablando de batería, aquí ya viene información más chida. Por ejemplo, trae 5,000 miliamperes de batería. Un cargador, pues, ya lo dijimos, de 68 watts, o sea, lo va a cargar bien rápido, güey. Trae un procesador, este, Mediatek 6080. Trae pantalla de 6.8. Sí, ya lo hicieron un poquito más gamer, que son 120 Hz, una pantalla de 120 Hz. Una de 50 megapíxeles con inteligencia artificial, ¿no? Mira, algo que está chido es que es la versión latinoamericana. Así que yo creo que si les late este teléfono deben de tener en cuenta que venga esta versión, ¿no? Para este lado del charco, güey, como dicen. Sí, pues, más que nada para que las bandas sean compatibles y no tengas problemas con las compañías. Pues, vamos a ver qué trae por dentro. Y no sé si acostarlo, dejarlo así parado. A ver, pues, aquí a este lado. Oye, está chido el unboxing, ¿eh? Sí, la verdad se la riparon. Viene con su funda, güey, un buen detalle siempre. A ver, también se falla. Estos son los manualillos de usuario. Mira, viene en español. ¿Esto qué es? Con escalcas, güey. Más calquillas, tan chido. 12 meses de garantía. Está chido, eh, la funda. La funda, güey. Mira, como pues ya todos, casi la mayoría viene sin audífonos, güey. Güey, pero está chido el unboxing, ¿eh? Sí. Me sorprendió. Sí, la neta, el diseño está chido, güey. Fíjate, aquí viene pues ya la entrada para los audífonos. Tiene pues el conector USB-C, que es un micrófono. Y este va a ser un altavoz, ¿no? Sí, altavoz. Del teléfono gamer que nos encontramos. Pero está bonito, güey. Está muy chido. Y bueno, Nación, pues ya terminamos de configurarlo, ¿no? Y ahorita que lo andábamos revisando, sí nos dimos cuenta que aquí tenía un LED, ¿verdad? Ah, sí. Sí, aquí tenía un LED. Y está chido porque brilla cuando te llaman o cuando te llega una notificación. Y ahí está, güey. De hecho, a mí es algo que sí me late. De hecho, se hacía mucho en los móviles de antes, güey. A ver, una cosa que sí nos dimos cuenta es que tiene sonido estéreo. Pero tiene una bocina aquí. No, ya tienes años ahí. Y tiene otra bocina acá. Entonces, la verdad, se escucha bien, güey. O sea, se escucha estéreo, se escucha claro. Pero sí, güey, la pantalla se ve muy bien. Otra cosa, pues ya hablando de la pantalla, ¿no? Pues mira, aquí sí pueden ver, ¿no? Tiene 120 Hz. También lo puedes configurar a 90 o 60. Y vamos a ver un juego. Un juego que sí se ve de antemano, que te dice los Hz. Te deja configurar. Sale aquí 60, 90 y 120. Entonces, pues sí, sí te deja los 120. Algo que sí noté es que, bueno, si activa los 120, pues ya no te deja... Te limita a otras funcionalidades. Te limita esto, por ejemplo, súper alta, la resolución y eso. Pero, por ejemplo, lo pones en 60, que ya es un estándar. Y te deja automáticamente, pues, poner todo lo que tú quieras, güey. Aquí sí a full. Y, bueno, ahora toca el Free Fire. Y, pues, vamos a ver qué configuración gráfica nos da, ¿no? O sea, cuál es el límite. Mira, ahí está. ¿En ultra? De plano este sí, güey. Sí, sí te dice, pues, si lo pones en estándar, ultra, pero sí nos deja... Te van a entender que entre más alta, más consumo tiene, ¿no? Y más rápido te traen a la batería. Incluso se puede calentar. ¿La recarga, güey? Ahí está, güey. Ahí está. No, pues, se ve bastante bien. Sí, se ve muy bien. Yo creo que con eso ya demostró que... Güey, a pesar de los balazos, güey. No, y algo que, bueno, no lo vamos a notar aquí en partida. Digo, aquí en cámara, mejor dicho, güey. Son los 120. No, mira, tócalo, güey. No está caliente. Pero está bien, güey. Sí, pasó la prueba, ¿no? De gaming. Sí, güey. Todo en ultra, ¿no? O sea, cuando un celular te da ultra, llega que te va a durar varios años. Y bien, nos llevamos a este móvil al tianguis para ver qué tal graba video. Y la verdad no lo hace tan mal. Aunque sí, les voy a decir que su estabilización es donde más flaquea. Aún así, su cámara saca fotos bastante interesantes con la que podrás tomar miles de recuerdos. Y bueno, pues ustedes ya vieron ahí las grabaciones que les dejamos de prueba para que vean cómo graba esta cámara. Lo que más me sorprendió es que sí, güey, carga bien rápido. ¿Te acuerdas cuánto decía que tardaba en cargar? 15 minutos la mitad, ¿verdad? Creo que decía la mitad. O sea, de 0 a 50 en 15 minutos. Entonces, si un día tienes una emergencia o algo, en chinga te carga la mitad. Sí, güey. También lo calamos con tres tipos de red. Con la de Altan, una compañía que se llama New. Con Movistar. Y ahorita lo vamos a calar el 5G con Telcel, ¿verdad? Ajá. Son compañías mexicanas, así que vamos a quitarle el Wi-Fi. Y bueno, aquí como pueden ver, pues de Ping nos dio 10ms. 120 megas de bajada y 16 megas de subida. Que para ser un móvil, la verdad, no está nada mal, ¿no? Eso significa que sí, el 5G sin problemas. Y si están buscando un teléfono bueno, bonito y barato, que sea bueno en juegos, que tenga buena señal. Y pues, que tenga buen almacenamiento, güey, porque de 156 GB es bastante. Y si lo quieren obtener, pues ahí abajo les vamos a estar dejando los enlaces que es directo a Mercado Libre, ¿no? ¿Legos no compran nada? ¿Legos? No. ¿Ya está en cuanto lavada? ¿Está en cuanto lavada? ¿Legos no compran nada? ¿Tienes que agarramos una colección de Legos? ¿Ah, sí? ¿A ti no te gustan los Legos? Pues no los ha coleccionado, tú sí. No, yo tampoco los... ¿Tenía también con eso o eso es otra cosa? Eso es un exhibidor. Ah. Un exhibidor. ¿Ves? Cuando salieron en las tiendas, les exhibían ahí. Ah, o sea, viene así completo. Nosotros primero agarramos el exhibidor. Ah, y ayer nos vendieron todos los monitos Legos. Los legos. Está ahí 112 figuras. Está chido. Para armarse ahí. Mira, pues, en la pandita, haciendo ponchos, cómo armarlos. ¿Y esto los va a vender ahí así completos? Pues la idea es vender todo. Todo el poncho. Ajá. Porque así son 116 piezas. Ajá. Para el exhibidor. Ah, vienen completos. Sí. Son 108, ¿qué? 112 piezas, no me acuerdo. Entre naves y monitos. Y monos. Todos son del... ¿Star Wars o qué? Son de diferentes. Sí, en Simpson vienen... Haz de cuenta que salieron varios, este... Sí, como diferentes colecciones, pues. Ajá. Las tres o cuatro piezas valen mil y cacho y así. Y esas, pues, son unos baratitas de 150, 200 pesos. Pero sí, algunas sí son bastante caras, pues. Pues esto está chido hasta como para venderlo así completo. Sí, así. De hecho, son seis cajitas. Vienen con sus cajitas. Ah, vienen también con sus cajas todas. Sí, seis cajitas. Seis cajas, pues, así con todos los legos. Sí. De la dimensión. Pero como nosotros teníamos el exhibidor, hace como dos años que lo tenemos ahí porque lo agarramos. Y se lo hizo suave como para estar ahí guardando cosas. Sí, sí, sí. Sí, se ve bien. Y ahora que salieron, no, pues, se ve bien suave. Sí. Sí, 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 sí. Y así vienen los cajitas. Está chido. Bueno, los más baratitos. Los que están más caros, sí, los legos allá. Sí, los guardan. Ahí mismo que sí guardan. Entonces, sí quieren vender toda aquella colección la que tiene allá guardado. Sí, nos gustaría o por piezas, no sé. Ahorita que venga el negocio, ¿qué es preguntarle? Nosotros no coleccionamos legos, pero para quien le interese comprar la colección, lo pueden encontrar en el Tianguis de la Jalisco o en el de la 74. La verdad, se veían muy chidos junto con el exhibidor. Y bueno, ahí tienen el dato. ¿Tú lo ubicas? No, ni idea, güey. Como que me suena, güey. No, ni idea. Bueno, si existe va a estar rota porque se siente el borde. Sí, no, la de esa sí, el plástico sí, pero ¿crees que ya ha pasado la placa? Ah, quién sabe. No, a lo mejor no, ¿verdad? No. ¿Uno y medio? ¿Uno y medio? Sí, todo acá. ¿Pues sí, no? Pues sí necesitamos de estos. Eso. ¡Otra vez! De verdad, curiosidad. Bueno, pues al fin conseguimos este Bad Doos. De hecho, yo no lo conocía. ¿Tú lo ubicabas, Jinso, a este juego? La verdad, no, güey. Y es que hace tiempo fuimos a un tianguis donde había como una tipo mini arcade. Y yo pues agarré el juego, lo probé y todo eso. Pero pues sí, en el video pues la verdad dije que no lo conocía. Y mucha gente nos empezó a decir, ¿cómo que no lo conocen? Así que bueno, hoy lo vimos ahí como por 50 pesillos. La verdad, su estado sí está bien gacho. Sí, está todo sucio, güey. Sí, lo importante pues es el gameplay y que funcione, ¿no? Ya sí funciona, ya es Word. A ver, pues ahí va. A ver, pues bueno, vamos a limpiarlo. Y bien, pues al final sí que necesitó una limpieza, güey. A ver todo esto. No manches, como diría el famoso filósofo Fede Lobo, no mames, que asco. Ya está limpio. Vamos a ver si funciona. Ahí está, güey. Ahí está. Bajo, va. Blade Striker. Ay, güey, a ver, vas a agarrar la Striker. Pues sí está, sí está entretenidón. No sé ni qué rollo, pero... Dudets. Pero es puro dar madrazo, mira, ya me morí. Ya te mataron. Mataron los municipales. Ay, maquinero, ¿no? Como siempre. Ándale, ándale, maquinero. Sí, 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 son de los clásicos arcades que te encontrabas ahí luego, luego. Pero bueno, pues la verdad es que sí está entretenidón. Sí, sí, le doy una chance. Así que sí, fue buena recomendación al fin y al cabo. Aquí también compramos este. De hecho, necesitábamos uno. Este creo que nos lo dieron por 100 pesos, así que vamos a ver si funciona. De hecho, debería funcionar en el menú, ¿no? Sí, mira. Sí, este no tiene mucha ciencia, pues nomás es eso. Sí, o sea que funciona el joystick y ya. Huesito. Y no se siente mal. Sí, pues. Sí, pues será que ya está despiezado. Sí. Está bien, pues para eso, güey, para piezas. Esto es chido el arte. Los juegos, ¿cómo los tienes? Según carnal, ¿como cuál? Por ejemplo, este. Ese es unos 180 también. ¿Y este? Igual. ¿Y este? Ese es 200. Más para ellos. Te llevas unos tres, ya hay. ¿Hay precio? Unos tres ya te le empapó. Unos cuatro. ¿Y te quedaron? Este me suena, güey. ¿Lo ubicas? Sí, te lo estás pensado. ¿Tú no lo madrugas o no lo madrugas? No. No. Hay veces que sale y veces que no. Sí, sí, eso sí. Sí, ya sabemos. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que te cuajas y hay veces que te descuajas. ¿Nomás te desmadrugas? Porque yo no le tengo rato que me voy a dar una noche. Sí. Como pudieron escuchar, a veces en los tianguis no sale nada interesante. La cosa, como siempre, es buscarle. Y como en la Jalisco ya no salió nada chido para nosotros, pues vámonos al cultural y de pasada al rojo a ver qué sale. ¿Qué onda? ¿Yo? ¿Se animaron a venir? Sí, pues, sí, tu comentario. Dejá, pues, dejámoslo, a ver qué hay. ¿El Resident en cuánto lo traes? Bueno. Ese está en el Castelvánico. ¿Y el Castelvánico? ¿Los esquinas? ¿Cuánto? ¿Y es que es lo más viable? Porque como le pagas en la tarde... Sí, hasta jugar este. Ah, pregúntale. ¿Este en cuánto lo tienes? Ese es 200. Sí. Ese también la calca es... Es re pro. ¿Este en cuánto? Ah, te lo dejo en cuatro. Y creo que saben más chidos los otros. Sí, creo que sí, güey. Mira, a ver, checarlo así. Sí, desde aquí se ven. Pues polvo, ¿no? Es más polvo. Pero sí, los otros más de la caja. Es que este no está mal, pero ya no está mal. Siento que tiene como una pulida, pero no sé. 550 se los doy. Voy a esperar al Castelvánico. Es que me está haciendo ojitos ese, pero... No va a ver ahorita, eh. Lo que te digo. ¿Está más desgastador que los otros o qué? Sí. ¿Sí? Sí, sí me acuerdo. Sí, es que los otros estaban acá bien como nuevo. Pero se la pensó mucho, ¿eh? Pues es que es una lana, ¿no? Sí, es una lana, pero sí. ¿Y bueno? Sí, ahí le llegas ahorita. ¿De qué lado, verdad? Ánimo, gracias. Y bueno, pues de la Jalisco nos lanzamos al culto porque no encontramos muchas cosas acá, ¿no? Sí, esta vez como que no había tanto, así que dijimos, bueno, es sábado, es día de cultural, así que vamos para allá. Y pues sí encontramos cosillas, güey. Este me llamó la atención, el Bubul Bubul. Ajá. Porque este, pues sí, yo creo que estaba en todas las consolas, así como la PoliStation y eso. Incluso también era un juego maquinero, ¿no? Sí, estaban las maquinitas y todo. O sea, ya venía como instalado casi en todo, güey. Sí, sí. Y estaba divertido, güey. Estaba entretenido. Y luego me gustó que, bueno, a ver, tiene sus detalles, pero está bien, güey. O sea, la etiqueta no está rayada ni nada, ni rota. Sí, eso está bastante decente. Ajá. Ahí va. Ahora de la verdad. Bueno, con una limpiecilla, güey. A ver si estará más sucio que el otro. Pues más o menos, no tanto como el otro, pero sí, mira, ahí tiene su polvillo. Bueno, segunda oportunidad. Porfa. Y bueno, pues esto es lo mejor que pudimos hacer. Ya le sacamos un poco más de brillo a los pines porque sí tenían como zarro y no sé si se alcanza a ver ahí, güey, pero tiene óxido. Ah, ya, güey. Y ya con el audio. Ahí está, güey. Un clásico maquinero, güey. Ah, sí, era encerrarlos, ¿no? Encerrarlos y... Sí, como que te los comías. Y cabrón. Había uno de unos pingüinos, ¿no, güey? Ah, sí. Que era muy parecido. Sí, sí, es cierto. Pero creo que los pingüinos echaban pedos. Ah, eso no recuerdo, güey. Sí, güey. Pero bueno, funcionó. Por suerte. Está jalando al cien. Lo bueno, güey, porque se ve en buen estado. Si no hubiera sido una vergüenza para el otro. Ya es que el otro estaba peor. Sí, que el otro estaba peor, güey. Otro que conseguimos junto con el Google Bubble, pues fue el Resident Evil 2, güey. Sí, güey. Y yo te dije más que nada que nos lo trajéramos a pesar de que la portada... No es la original. Sí, no es la original. Sí, porque hace poco conseguimos una impresora. Quería ver si nosotros podemos sacar una mejor impresión que esa, güey. Ojalá funcione. Sí, vamos a calarlo, güey. Yo sí le tengo confianza, tú. Sí. Ahí está, güey. Sí, eso sí es la primera. Mira, ahí está. ¿Te fijas? Ah, o sea, ya te deja elegir. Cuando no existían los DLC de pago, güey. Ah, sí, aquí te lo aventaban. Aquí te lo aventaban, güey, güey. Te aseguro que si saliera ahorita, pues, así tal cual, güey, pues, si te dijera, no, pues, te damos la historia de Leon y después un DLC con la historia de Klee. Sí, güey, antes estaba bien gacho. Bueno, antes estaba mejor esto, güey. Ahorita está bien gacho lo de los DLCs. Ahí está. Ya me mataron zombies, güey. No, güey, ya te comieron los municipales, pinche, van. ¿Cómo disparo, güey? Oye, güey, ¿está al revés la palanca? A lo mejor, güey. Sí, es que está al revés, güey. Mira, le doy hacia arriba y se va hacia abajo. Pero bueno, pues, aquí el chiste era que funcionaba, güey. Sí, güey, de que funciona, funciona al 100, güey. Y a la primera. Y es nada más, pues, sí, falta conseguirle, pues, una mejor portada. ¿Y esa, en cuánto la tienes? ¿El Batimovil? No, la... Esa la traigo en seis baros, güey, pero la neta está... Tiene todo su papelero, güey, adentro. La neta está como nueva y la consola, güey, está ni decolorada ni nada. Está bien, está como nueva. Y esta no es para meterla en vitrina casi, casi. No es porque me la quise traer, pero la tengo subida en internet, pero... Dije, pues, déjame la llevo, güey. A ver si sale. Con la pura caja y... Digo, no se está la moviendo demasiado porque las cajas, ya ves que... No, sí, es lo que vale, pero... La neta, para que... La primera es cómo está. Hasta el hielo seco está todavía bien, perro, güey. Aquí está la consola. ¿Está? Allá era una enterita y cortó su papelero. O sea, se ve que sí tuvo su uso, pero sí se ve bien. Sí, no era. Sí, sí, se jugó, pero la neta sí todavía está... Está todavía para coleccionarlas y... Sí, pero sí está para colección. No, porque la pura caja también está toda bien buena, güey. Sí, está bien tratada. Si hay alguna todavía que aguante, la... Sí está cabrón. Pásale, joven, a los órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Días, tardes. ¿Videojuegos no trae? ¿Dónde? ¿Videojuegos? Esos nomás los que traigo en la caja, mi rey. ¿Cuál, perdón? Ah, estos. Es una película de Dragon Ball. ¿Este qué es? ¿Como caja de qué tecnología y así? Estos, ahora sí. Yo no es que eso nomás saqué, pero así en sí esos son como fundas. Ah, mira, para el S21. Como la que... Ah, sí, ya viste, güey. Es que los que venden ese tipo es esta marca, güey. Bien, aquí. A ver. Ah, mira, güey. Pues este ya va con MagSafe. ¿Qué será? Pues para el carro, güey. No, pero ¿será recargarlo? ¿Cómo? ¿Será el batería o...? No, es como para que se sostenga. Es quitar. Ah, sí, mira. A ver, güey. Ah, ya te entendí. Entonces, a lo mejor sí tiene carga. Entonces, tiene carga y para sostenerlo, güey. Las dos cosas. No dice cuántos watts es. Ah, sí, las de 15 watts. Está bien. Ahí, ahí se ve en la lista. A ver, dale, ¿qué es? Ay, güey. Ahí se escucha el madrazo. No, sí está. Sí, sí. Pues como veas, güey, estaría chido. ¿Este es su precio? Dame 70 por ahí. Bien, genial. Muchas gracias, güey. Y 30 más, muchos. Hasta luego. Va, que va, güey. Gracias. Sí, ya. Ah, muy bien. Pero esta está... 400. Sí, sí. Bueno, gracias. Está muy bien. Muy bien. El Mortal Kombat, ¿qué precio tiene? Este lo tengo en 7. Ajá. ¿Quién vende aquí, disculpa? El TXD. ¿En cuánto tiene la SEGA? Este... ¿La puedo ver? Sí. Esto lo puedes quitar, güey. Ah, se quita. Nada más viene así. No viene con cables ni nada. No, no. No, no se quita. Ah, hasta viene pegada, ¿verdad? Este sí no se quita. Sí, esto es para jugar los discos. Es que fue lo primero que sacó los formatos del disco. Ajá. De la SEGA. Y luego ya sacó el PlayStation los suyos. Y... Dese cuenta que es igual, en un formato, pero estos fueron como los primeros que sacaron el SEGA. Se ven, güey. Ajá, sí. Porque todo era carmucho. Aquí no, está bueno. Está más de su lado, que vale como 4, 4.50. Está bien cuidado. Dice el final de la derecha. No está maltratado ni nada. Este sí, sí prende? Sí. Tenía otro, pero con aquel otro, no sé para calar este. Ok. Yo el otro día lo vendí. Pero este no es... Sí, es el de la 99. Ah, bien dormida. ¿Y eso se encuentran los cines? Pues sí los traigo caros. Los traigo de aquí en el par. Pero son originales, güey, de Seneca, güey. Para los mechenitas. No más, mira, ¿cuántos se les gustan? Bueno. Muchas gracias. Y algo que nos encontramos fue esto, güey. Esto, para que veas, no esperaba. Bueno, es que yo sigo diciendo lo mismo, güey. Es que a mí me sorprenden los tianguis, güey. Porque siempre te encuentras... Bueno, más bien nunca sabes con qué te vas a encontrar. Sí, hay días malos, pero también hay días como muy raros en el sentido de que sí salen cosas que no esperabas. Sí, sí, sí. Como este día, güey. La verdad, esto no... De hecho, hasta esta cosa creo que nunca lo hemos visto. Es más, ni siquiera que alguien lo esté vendiendo algo. No, nada, güey. Creo que solo lo habíamos visto por imágenes en internet, ¿no? Ajá, sí. Sí necesita limpieza, mira, ya se atoró. Sí, sí, está como sucia. Sí, sí, sí. Y luego aquí, si te dije, está oxidada esta parte metálica. Ah, sí, sí, se nota. Está oxidado, ¿no? Sí, entonces, a ver, no está en el mejor de los estados, pero con Kefunke ya estamos del otro lado. Si ustedes saben, si se necesita un doble eliminador, pues ahí déjenlo en los comentarios. La neta, yo estoy perdido. De hecho, hasta se puede decir que nuestra primera SEGA, así old school, ¿no? Porque sí tenemos la moderna, la que sacaron hace unos años, pero así de esta época, la primera. No, sí, sí, es una señora del trabajo. Que me dio ese disco, que ya no puede. Si tiene más, aquí me pongo. ¿Todos los sábados? Sí, si no es en este parquecito, en el otro. Aquí enfrente, o aquí misma. Pero como este, pero del otro lado. Ah, ya. Dame 70, porque te lo lleve. ¿Y un 50? Mira. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Bueno, pues yo creo que ya vamos a empezar con la búsqueda de estos cartuchillos. Y más si los vemos baratos, güey. La verdad es que como son nada más como una curiosidad, pues yo creo que más que nada algo parte de la historia. Sí, sí, sí. De hecho, pues curiosamente, ¿no? Que este nomás se vendió en Estados Unidos. Sí, sí. Es que sabes que la diferencia de los chicos del barrio es... Tenía volumen 1, este no trae nada. Ah, bueno, güey. Puede ser, güey. Por eso yo digo, ¿será una película? Vamos a ver si funciona este. A ver, una sopleteada. Veamos si nos toca suerte. Ahí está, güey. La sopleteada de la suerte, güey. Mira, sí, esto trae dos capítulos. Esto sí es serie, ¿no? Sí es serie. Pero bueno, punca, güey. Eh, sí. Como te digo, pues vamos a intentar coleccionarlo siempre y cuando, pues ahí los veamos a buen precio. Esta, ¿qué precio tiene? Cuatro. Esta está en... Trescientos pesos. ¿Trescientos? Sí. O para ver. Esos. ¿Qué es la... Se ve cool para el proyecto, ¿no? ¿Y la DS? ¿La... ¿Esta en 500? No, no, la gris. ¿Esta? Ajá, sí. Esto está en 800. ¿De todos estos cuántos serían? Mira, lo único malo que le dejaron las baterías, güey. Oye, ¿de cuántos es esto? Ya viste. Eh... 50, pero estos están a 200. Ah, ok. Y algunos ya traen su precio. ¿Este es el de Goku con el Bacu, chiquito? Sí, es como de plataforma, este... Pero sí es el Dragon Ball primero, ¿verdad? Sí, igual aquí lo puedes calar también. Acá tengo más, pero apenas los estoy calando. Este es como de peleas, también está chido. Y estos son de Kirby. Sí. Gracias. Arcade. Hay varios padres. Ah, ¿me dejas ver el Kirby? Mira, tengo varios aquí. A ver, tú a verlos. Ya apenas como me llegó, estoy calando todo. Sí, sí, sí. ¿Este es el de Kirby? Sí, este es uno de Kirby y hay otro también. Bueno, estos dos son de Kirby. ¿Te quedaron en Kirby? Fíjate cuántos años tiene One Piece, eh. Ah, tiene un montón. Sí, güey, fíjate hasta el juego. ¿Es de Béisbol? ¿Cómo? ¿Es de Béisbol? Parece que sí, tiene ahí una pelota, güey. Este es como... Este es de Wario, pero ¿de qué será, güey? ¿Este cómo de qué es? Es el de Wario. Sí jugaron en Advance de Wario. Sí. Es lo mismo, pero con movimiento. Ah, con giroscopio, ah. Sí, con giroscopio ahí. ¿Y ese qué precio tienen? Ese está en $4.50. ¿El de One Piece de qué es? ¿Sí lo escalaron? Es de Béisbol. Sí, de verdad. Sí, está chido. Sí, está chido. Sí, sale Zoro peleando, pateando con su espada y así. Ah, sí. ¿Ese de Dragon Ball entonces sí lo jugaste, güey? ¿Este? El que dijiste del Bacool. Este. ¿Era ese? Ah. Es que es lo que le decía. ¿Te pasaste? Es que este, yo había visto uno, pero no sé si la versión americana, la versión que trajeron aquí tenía a Goku acá. Ah, ya. Sí, pues esto es la asiática, la japonesa. Igual todo trae garantía, damos un mes de garantía. Y a cualquier cosa, pues aquí está su boleto, su ticket. Y los precios, pues aquí, esos, por ejemplo, van a estar acá a $50, a $30 y a $100. ¿A $30 de qué? Sí. Este me suena. Este es una serie, ¿no? Algo así. Sí, creo que este es una serie, pero... Ok. Y ahí sí es marca muy, muy pesada. O sea, son los huevos retro chidos. ¿También son igual japoneses o...? Todos japonés, todo el puesto. Está chido, güey, de leve. La ventaja, pues, que les damos de garantía es que si lo ves más barato en otro lado, te lo ves más barato aquí, de todo modo. Ok. Ah, mira. Ah, con eso, yo dije, ¿por qué viene así? ¿Es como un smash o qué? No sé. Está curioso. Eh, por esto, güey. Y el arte también está perfecto. Me dejarías probar este para ver si es el que creo que es. Sí, adelante. Sí, adelante. Es el... Es el... A ver, me hayas a decir... ¿No lo agarra? No. Ahí creo que hay otro, ¿eh? Por si lo encuentras, ahorita... Para cargar los dos Ah, jala Ah, ok, está otro ¿Se salió? Sí Es que estos no sé, güey Esos a menos de que tú ya te los sepas Creo que esos son jugables A ver este, güey, me suena de algo Es doble dragón Ah, sí, con razón Sí es, güey Sí es Dirías que le puedes entender, güey Voy a hacer que sí, dependiendo del precio Sí, este sí funciona ¿De Mega Man tendrás alguno por aquí? ¿Que te acuerdes? Mega Man sí Nada más que los tengo en caja Con manual Y pues no me los traje Este de qué es? Son los del abogado De Ace Attorney Ah, sí, sí El del meme, güey Sí, sí Están 50 pesos Porque no Todo lo que no es jugable Sí, está más feliz Yo los doy a 50 ¿Los Mega Man dices que sí son jugables? Sí, igual los podemos Nada más que son los de Esos que estoy agarrando Son los de Battle Chip Ah, sí Los que ocupan la de esta Sí Bueno, se pueden jugar sin el aparato Ajá Pero el aparato es como para Sí, para darle un extra O extra, sí Y este sí es normal Más normal Sí Todos esos que traen como un número Son de Battle Chip Hay unos que dicen cero Este ya es como de aventuras Mega Man cero Es que ya es Rockman Yo los vendo más O me los compran más Para coleccionar los de Pokémon Sí, más que nada eso Sí Hay gente que sí Ya se sabe los menús Se los sabe de memoria Y sí los juega Sí, así los juega Sí Además, bueno, para la gente Que hasta le gusta el japonés Incluso Exacto Aprende Aprende ahí Y este lo usan La placa y todo Para hacer otras cosas ¿Ah, sí? Sí ¿Esto qué precio tiene? Mira Estos están a 200 Los de Pokémon Ajá Y este está en 400 ¿Y si me llevo todo esto? ¿Cuánto me lo dejarías? 1.900 1.500 ¿Qué? Va Ah, este me dijiste 30 A 30 los de Pridos Este también Te lo regalas Bueno Muchas gracias, Sergio Gracias Y bueno, la verdad es que sí Creí que algún día Nos íbamos a encontrar Con cosas japonesas Y pues al fin Se llegó el día, güey Porque ya ves que están trayendo Muchos de estos artículos Para acá Lo que me dio más curiosidad De este puesto Pues fue esta Game Boy, güey La verdad Una para el cambio De pantalla, güey Sí, es que veanlo Está completamente quemada Está nada Está jodida Sí, está de plano Así nada Nada Ni se puede recuperar No, y otra cosa Que noté, güey Ahí Y es que tiene un montón De sarro, güey O sea, le dejaron las baterías ahí guardadas Sí, como que estuvo mucho tiempo ahí guardado Con baterías Y se llenó de sarro Vamos a probarla Y yo, bueno Aquí nomás con que encienda, ¿no? Ya, vamos a ver No, creo que no No Así que lo ideal Pues va a ser Abrirla Darle su Su buen mantenimiento Y de ahí empezar a ver Si tiene más daño, ¿no? Y acá de este lado Pues tenemos los cartuchos, güey Los cartuchos japoneses Que, a ver Si te podría decir algo Es que a mí no se me hacen tan Chidos más Que como dijo el vendedor, ¿no? O sea, como de colección Sí, sí Sabes japonés Pues yo creo que es un word Para ti esto Los compraría más que nada Con cuidado Y siempre que estén A buen precio, ¿no? No, y es que ese cristal, güey Tan solo el cristal Están muy buenas condiciones No sé si sea la placa O la tapa de atrás Que te fijas este detalle Que tiene Yo creo que en Japón Sí le ponían como más ganitas A los cartuchos, ¿no? Pero yo lo que le decía al Jinso Es que este juego de Dragon Ball Es un juegazo, güey Sí, sí está bien chido Lastimosamente Sí, está en japonés Sí, como pueden ver Está en japonés Pero ve, güey La jugabilidad de este juego Para su época, güey También perra Sí, güey ¿Ve? Ya me rompieron en la madre Pero lo estoy disfrutando Sí, de hecho Si no, pues también ahí Con tu cel Lo traduces o algo También ahí paso a paso O sea, ya con más Tranquilidad Tú lo traduces, ¿no? Sí, una ventaja de ahora A comparación de antes Que debías estar con el diccionario Ahí pegado o algo Ajá Es que ahora le tomas una foto Y ya te lo traduce La app del traductor Y ya La neta Este es un juegazo, güey Y yo creo que a este Sí le voy a dar un buen rato De hecho, pausa La güey Más queda jugando aquí un ratillo Y a ver Otro de los juegos Que pues ahí la neta Sí llamó nuestra atención Fue este, güey Pues es que son los que tienen giroscopio Yo creo que Lo notas por esto Que tienen ahí como las flechitas ¿Sí alcanzan a notar? Sí, sí Y aparte pues el diseño, ¿no? Que evidentemente En cuanto lo ves Dices esto Pues no es normal Mira, este a lo mejor Si va a necesitar La soplada a la suerte Echá de la sopleteada Ahí está, güey Nunca falla Es que sí funciona, güey O sea, hay gente que se enoja Pero pues ahí está Sí, o sea Para unas pruebas rápidas Pues sí te salvan, güey Sí, ya lo ideal Como dices Pues sería ya Sí, dale su limpieza A fondo Dale su limpieza a fondo Mira, de hecho Aquí te da las opciones Así como de lado Y que basta girar Sobre tu propio eje, güey Ah, o sea Te pide como calibrarlo, ¿no? Creo que sí A ver A ver, está en japonés Nos vamos a meter A lo primero que encontramos, güey Ah, güey, mira Estamos rasurando Los chiscudos bien locos De Wario, sacan, güey Ahí se ve Sí, sí, se ve Ah, mira Estamos hablando al Michi Güey, pero va rápido, ¿no? Sí O sea, pasa de uno a otro En chinga No, m***as Está perro Mira limpia para brisas Pues está chido, güey Está como que todo muy rápido, ¿no? Sí, sí Oye, güey Está como bizarrón Pero está entretenido, güey Y lo mejor de todo, güey No necesitas saber japonés No, sí Así es muy intuitivo Sí, creo que es hasta Incluso un poquito más Mira, hasta el pause, güey Está perro, güey Pero bueno La verdad Otro que yo le tenía curiosidad Y le decía al Jinso Güey, aquí llevarnos este Es más que nada Porque aquí salían los EVA, güey Sí, mira Ahí está el EVA Una cosa curiosa Es que solamente en Japón Salían los juegos de Evangelia Y de hecho hay unos Pero esos juegos O sea, que sí son Solamente de Evangelion, güey Son como de maquinitas Como tragaperras Le dirían en España Son como de tragamonedas Aquí les decimos en México Y son juegos bien raros, güey O sea, ni siquiera son juegos Como para pelear O sea, no tiene que ver nada Con mecas dándose en la madre Ajá, no No tiene nada que ver, güey Este evidentemente Si vas a necesitar japonés, güey Sí Yo creo que Pues no por nada Los daba 30 pesos Sí, sí Pero yo dije Ok, 30 pesos Pues este está bastante atractivo De hecho, este nos lo regaló a nosotros Por haberle comprado Pues todo ese pack A ver, ¿tú qué dices? ¿Lo agarra el Play 2 con chip O no lo agarra? En teoría no debería, ¿no? Fíjate que yo tengo la curiosidad, güey Así que vamos a probarlo A ver qué hace De hecho, este tiene chip Por eso yo tengo confianza De que tal vez sí lo agarre, güey Ahí está Sí, yo sabía que sí iba a agarrar Se me hace que todos van a ser así De pura plática, sí, güey Pues, bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya nomás lo único que quería ver Era si era como estilo Final Fantasy Que es como que ataque por turnos Y a lo que se ve, sí Aquí nada más para que ven un poquillo Cómo son las animaciones Su madre Es que lo mate a la primera No creo No manches, güey Oye, está perro, güey No, pues sí lo mataste a un crítico, güey Ok, güey, ahí sigue No, ahí está Sí, faltaba la animación de destruirse Ah, pues están rotos, güey A ver, ¿este qué hace? Está como un poquito más sencilla, ¿verdad? Pero si lo balanceaste, güey Lo balanceamos los municipales La verdad, sí está bastante entretenido Yo creo que, como te digo Sí le doy una oportunidad Si lo encuentro en inglés Ojalá y exista alguna room por ahí En inglés Para que sea un poquito más jugable Sí, y es que yo les recomendaría Si van a comprar este tipo de juegos Más que nada japoneses Se vayan un poquito más a la segura, ¿no? O sea A los jugables A los jugables O ya de plano Pues si los van a coleccionar Pues tampoco los paguen tan caros Porque pues son japoneses Y jugarlos va a estar complicado Pero los que me sorprendieron Bien machín fueron estos Sí, esos dos, güey Totalmente jugables Sí, sí, está muy Está como muy Como muy bizarrón Pero así como que es todo en chingas Entretenido, güey Sí, entretenido Bastante entretenido Y eufórico Y el de Dragon Ball Pues cuando llegas a los madrazos Sí, sí, está muy chido, güey Así que bueno Pues ahí quedó Y bueno nación La verdad me emocionó Conocer nuevos juegos Aunque sean japoneses Y sí, es una lástima Lo del idioma Pero ya veremos Alguna otra forma de jugarlos Por ejemplo Ese de Play 2 Los demás Y eran un poco más jugables Y esa Sega Esperemos poder conseguir su fuente En fin nación Si le gustó el video No olviden suscribirse al canal Y dejarnos su like Que eso Nos ayuda a seguir Trayendo contenido Semana tras semana Para todos ustedes En fin Se despide a su amigo Casey El otro compas El Jinso No olvides aprender japonés Bye Feliz Navidad Para todos ustedes Chingolpel